Los boxeadores cubanos entrenan para su debut profesional. Las autoridades del país permitieron esta semana que los púgiles puedan participar en los circuitos profesionales por primera vez en 60 años. El deporte profesional fue abolido en Cuba desde 1962 por la Revolución de Fidel Castro, que apostó por el desarrollo de la práctica amateur y llevó a la isla a la élite mundial en algunas disciplinas. En 2013 comenzó un tímido regreso con deportes como el béisbol y el año siguiente el equipo local de los domadores se adaptó rápidamente al boxeo semiprofesional de la serie mundial, ganando tres de las cinco ediciones en las que compitió. Todo en la vida tiene un proceso de adaptación. Pues nosotros pensamos que sí, que con las características de nuestros boxeadores, que son eminentemente técnicos, podemos adaptar a los estilos, o sea, cuál es lo que rige en el boxeo profesional. Por si fuera poco, los boxeadores celebran además que recibirán el 80% de los ingresos obtenidos por cada combate. Pienso que sí, este bono económico no va a ser de mucha utilidad, ya que muchos tenemos familia, yo principalmente, ¿me entiendes?, padres de los hijos, de una hija, no sé qué, y entonces eso nos ayuda. Eso nos ayuda a elevar nuestro nivel, tanto social, como económico, ¿me entiendes?, resolver muchos problemas. La Asociación Mundial de Boxeo celebró la decisión de Cuba y abrió sus puertas a sus deportistas. Se espera que la medida frene el éxodo de boxeadores cubanos que abandonan la isla, y resta por ver si el embargo de Estados Unidos les permitirá subir al ring en las principales carteleras del boxeo profesional, que generalmente se organizan en ese país. La Asociación Mundial de Boxeo